No, no, ese es 56, ese es 56 Sí, ese es 56, no me asusten Perdón, noms Hola, chiquitillos Yo, págame, dándome un peso No, estaba a punto de ofrecerle chingazos por un peso a los chiquillos Hola, chiquitillos Hola, chiquitillos Hola, chiquitillos Bienvenido, bienvenido No hay mujeres ahí Me sorprendería, pero hay al menos una Tiene ninguna mujer, no sé por qué dicen chicos, chicas, y solamente hay hombres Te juro que hay una minúscula castilla de chicas ¿Quiénes son mujeres de forma neurónica? Sé que están entrando, al menos deja que se acomoden Bienvenido, bienvenido Porque emzoram yamdenwar hangmear Emzoram yamdenwar hangmear De manera completamente legal Que por cierto, la otra vez escuché a Jerry cantando Este, el panadero con el pan, versión para él Pero como todo el mundo lo asocia con nosotros, lo voy a demandar La demanda es que no le metí a el boom, se lo voy a meter yo Este No pudo resistirse Le va a pasar correcto a lo que hagan Yes, yes I am an alpha male gamer Alberto Espiri no pudo resistirse Hola, chiquitillos ¿Qué tal su inicio de fin de semana? ¿Todo chido? ¿Todo fresco? ¿Van a salir el día de hoy? No, porque están aquí de hoy Dime tú Con tan guión bajo no pudo resistirse Seis meses rellenando la tacita Ah, ha estado bien Bastante bien Este, volví al gimnasio otra vez Parece como si apenas Hubiese iniciado otra vez He estado bajita, chicos Pero he sobrevivido toda la semana Así que todo chido Ya estoy bastante mejor A comparación de como estaba Enfermita Así que todo chido Me alegro Mejor la semana ¿Tú qué tal Leo? ¿Qué tal tu semana? Hoy día pasó algo raro Hace un día raro ¿Por? El día de hoy Fuimos a comprar las cosas Al centro comercial Con Luna Dijimos Focke, tenemos tiempo Vamos a comprar las cosas para el mes Y Por alguna razón Que no terminamos de entender Luna no paraba de electrocutarse ¿Qué? Sí, si tocaba el carrito el carrito se electrocutaba si me tocaba se electrocutaba si tocaba algunas cosas que estaba a la venta se electrocutaba ¡Ay pobrecita! Estaba encargada de estática ¡Ay pobrecita! Mira, ve sacando un seguro, yo nomás te digo ¡No lo es cierto, Lunita! Pues, ¿qué pasó? ¿Tiene el cabello largo? ¿Qué? Supongo que ahí está, a lo mejor ahí traía una sudaderita o algo así, hizo carga con su propio cabello suele pasar Pues fue Gramsio Omso Deja ver de match para mí aquí, le digo, ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Luna Truco! ¡Sí! ¡Sí! Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes de Warhammer 40.000, para muchos el villano principal de Warhammer Ah, cabrón, tanto así ¿Qué es? ¿In Workshop? El segundo villano principal de Warhammer ¿Tami? Oh, Tami A ver, este, yo no estoy entendiendo una cosa Este, están diciendo que pues, este, que el título No, es que los juegos han entrado Los juegos se tienen que actualizar porque les está saliendo el título Sí, porque yo veo el título bien chiquillos, este, refresquen la página y van a ver que les va a salir todo chido El título está chido, señores Entrenle, entrenle Pásenle, güeritos Por cierto, también debería empezar a hacer stream en lo que va haciendo el canal de Oficio Narrativus Pues sí, why not De hecho, estaría bueno, la verdad Creo que estaría bastante bien Que todo el mundo me dice Mlemlo, tú no sabes cómo se escribe Oficio Narrativus No sabes, literalmente pueden buscar los directos viejos y están bastantes directos que están escritos con B otros con una sola F otros que están narrativos con doble T otros que están escritos todo mal a la vez Miren, ustedes también, ¿qué dicen? Ustedes ni siquiera pueden escribir Penchomcho Es verdad, es cierto Y los estoy volteando a ver Están perdidísimos No encuentran el canal de Penchomcho Project Si busca Penchomcho Project Y ya sale Pechocho Pechocho Project Sí, buscan Pechocho, sí Pena ajena por los dos Por cierto, en esta ocasión tenemos a Nequito Low Quality No sé por qué le pasa a la PC de Leo que me capta en mala calidad Pues ahí va Yo me estoy viendo acá en la mía y está bien Pues ni siquiera estoy en 1080 Estoy viendo, viejo Yo me estoy viendo en 1080 en mi PC Ni te mueves, güey Pareces un PNG Sí O sea, la gente dice que La gente pensará que es culpa de Leo Pero es culpa de Leo al 100%, miren Mira, hasta se ve una línea No sé si ustedes también ven esta línea Si crees que es mi culpa A ver, Tami Abre tú el link que nos mandó Nequito Porque pues yo lo veo muy raro Yo tengo abierto y está normal Nequito.rar Sí, sí Nequito.exe está experimentando Errores Por favor, espere A ver, vamos a ver Lo voy a volver a mandar A mí ni me carga No, lo he cerrado Para que cargue bien Ok, ok, ok Cerraré en el corte de momento En Chochox Es decir, una colaboración bastante épica Si traemos celos De Chochox Para que nos lo explique Yo conozco a uno ¿Por qué no me sorprende? Tú conoces a todo el mundo Yes, es cierto No, el Spindan El Spindan El Spindan es God Ahí está Listo Ok, sí, ya Al fin se arregló Pum Son como cuatro veces Que hago lo mismo ¿Sabes qué? Te vas a quedar así El día de hoy Vas a hacer una cabeza Es canon Es King of Demscom Hola, bueno Ten Chocho Yo también Ten Quembro Soy un Poe Es cierto Eres un Poe Lo que no saben Es que tengo un libro Ah, carajo Mi brazo Tu brazo Desapareció Ah, cabrón Es el libro Ah, carajo Yo tampoco puedo leerlo Es un libro de Cómo conquistar VTubers Ah Ah Es el libro Nequito Lo realó el Poe Por cierto El día de ayer Estuve probando Este Me recomendaron Un programa Con IAS Asistentes Y todo el resto Y había una IA De escritura Y le dije ¿Sabes qué? ¿Por qué no vamos a probar Este chico malo? Así que puse Que escribiera una historia De amor entre un marino espacial Y un orco Estuvo bastante guapa De hecho lo hizo Tiene siete capítulos Y andando La épica La épica Historia de amor De Ventalius Y Groka Porque en el distante futuro Del milenio cuarenta y uno También existe el amor ¡Ay Dios mío! ¿Quieres saber la parte más loca? ¡Ah! Que luego le dije Escribe un final alternativo De la telenovela Teresa Con Warhammer cuarenta mil Y lo hizo Y apareció Apareció Ventalius Diciendo Este Lo que aprendió De su relación con Groka Lo aplicó aquí Fue brutal Está aprendiendo Está tomando conciencia Skynet Te está despertando Presta esa vaina Güey Me interesa La quiero leer Güey Pues miren En otro momento Si quieres se las leo Porque es relativamente corta Es cosa de diez minutitos Menos incluso Sí Están preguntando ¿Cómo se llama la IA? Porque la neta Suena interesante Me darían ganas De escribir algo Después se las paso Después se las paso No pasa nada Porque De momento Quizás es el mejor IA Que están haciendo Para Latinoamérica Está guapísimo Como Como aquel capítulo De Soul Park Que dijiste que me ibas a pasar Ah fuck Justo como es ¿Así? ¿De esa forma? Sí Justo como el tema Que dijeron Que ustedes iban a narrar El día de hoy Justo de esa forma Ah sí Justo como tú prometiste Es como A ver chicos Díganme ¿Sí o no que Leo prometió Que iba a hablar de Erebus La semana pasada? Yes ¿Ves? Ahí está Ahí está Leo No es mi culpa Lo siento No es mi culpa Ahí está Mira yo iba a hablar De otra cosa Así que no puedes decir Leo Íbamos a narrar Porque soy inútil Así que Yo puedo narrar O sea yo por mí No hay ningún problema Pero pues es que en serio Pues como dijiste Que ibas a hablar de Erebus Y a mí ya me habías dado Otro tema Pues dije no Supongo que va a tocar Hasta la próxima semana Yo solo tengo algo Que decir sobre eso Que paichón Se va a escudar en el open Canta, canta, canta Canta Leo, canta Tiene sombrero De marinero Y en vez de traje Se puso collar Una gaviota Medio marmota Iba medio visca Y con preocupación Iba volando Iba buscando El desayuno Para su pichón A guarjamear A guarjamear Guau 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 Es hora ya de guarjamear 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 Tempranito Cree primarcas Con la ayuda de su amiga En sus cápsulas bonitas Sobre un mundo En desgracias Luego Edda Lo libera De un destino De desgracias Pero igual se va el carajo Y son lamidos Por el caos Ya dije yo Que no soy Dios Y al orden no Sigas así O te va a destruir Te va a destruir Te va a destruir Porque no es Dios Son mis primarcas Y los crío con amor Ignoran Grón que se enoja Por montón ¿Y qué pasó mis marines Que no eran todos alfarios? Sí Todos son alfarios Penrums al chimchan Gordo Van chimchan Es increíble Que no lo hayan escuchado En serio Ustedes viven bajo piedras Coño de la madre Cada cosa que está pasando Ay no lo sé Pero bueno Pero bueno Om lam chinkoms Om lam chinkoms Yo me los reengaño Porque no están en la moda De los chavos Tienes casi 30 años Y aún así Sé más de la cultura de internet Uhhh 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 Lo que sobra De las De los cigarrillos Ujú Olía Eso es una bachicha Ajá O se le dice bachicha Ajá Ok Bachicha Páncenle Páncenle Él escuchó una canción Y ya se volvió loco Yo Solamente estoy siguiendo La moda de los chavos Vamos Lea Porque es de los chavos Pero el día de hoy A ver tú que eres tan cool Y eso ya viste Scott Pilgrim Scott Pilgrim Eso es tan ¿Y es que tú andas Con los chavos? Eso es tan Normi Tami Eso es tan Pues no sé wey Tú dices que estás Con la moda De los chavos Wey Yo nomás te digo Wey Wow Yo pensé que estaba Hablando aquí Con verdaderos conocedores De internet Pero bueno ¿Sabes que es Normi Yuyutsu Kaisen? Sí Un poco Sí He hecho bastante Pero aún así está chido No lo he visto Así que Pero bueno Ahora sí ya Perdón Por haberte molestado Así que a ver Adelante Pero ahí va Pásenle chicos y chicas El día de hoy Tenemos un directo importante Vamos a hablar de El personaje Este no es un personaje Es el personaje Para muchos Es Aquel que jodió El universo de Warhammer 40.000 para siempre E hizo que todo esté Exactamente como está En llamas Destruyéndose Gente gritando Almas Echa basura Etcétera Etcétera ¿A mí? Lo normal de siempre Sí Pero básicamente Él puso el War En el Hammer ¿En serio? Ok Suena a un personaje Bastante Cabrón Bastante Es el personaje Más odiado De todo Warhammer 40.000 Tanto dentro Como fuera De la historia Más que el emperador Más que el emperador Ah espera Más que Este Lorgar Más que cualquier otro Todo el mundo odia A Erebus Más que el Orgar ¿En serio? Sí Más que Magnus Sí Más que Magnus Magnus es el Víctima de bullying No lo sé Sí Magnus es el nerd Del salón Al que le hicieron Demasiado Que el son chino Es el tipo Es el tipo Es el tipo que tenía Demasiadas ganas De hacer las cosas bien Y todo le salió mal Yo digo Canchim Tromland Eso es tan Tami Así que ahí va No vamos a hablar De Typhus No vamos a hablar De Emren Booms El personaje Ah también dijo Typhus ¿No? Sí es verdad También dijo Typhus Recién me están Haciendo correr Erebus Me suena a Eren Convertido en un bus Te estás juntando Mucho conmigo Tami Qué asco Sí O sea Mira que yo Hago malos chistes Pero hasta para mí Eso fue doloroso Wow Ay Dios Pues ya Alejandro Me viene de mí Ya pues Pipi 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 Que alguien Inmortalice eso Con un clip Por favor Bien Bien wey Ay Dios Dice Typhus Al fin entendió El final Te chingue Pero ahí va Sí 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 Erebus Es el personaje Más odiado De Warhammer 40.000 Tanto por la comunidad Como por El propio universo En sí Los personajes Dentro del universo Estamos hablando De un verdadero Villano Villano Que la gente suele decir Warhammer es muy ambiguo El que parece bueno Es malo El que parece malo Es bueno Y es verdad Hasta cierto punto Pero en esta ocasión Todos estamos de acuerdo En que fuck you Erebus Todos Es calvo Supongo que es el tipo Que está allí Pensé que era Lorgar Porque se parece un poco Supongo que es de su legión Este Lorgar tiene la piel dorada Ok Y sí Esa es una imagen Oficial de Erebus Sonriendo y todo Ofrecíndote un libro Sexo Es mala persona Este Pues Se ve Se ve Pues Decente Pero pues es pelón Sabemos que es malo Leo Ya sabes como funciona La lógica de Warhammer 40.000 Ajá Es calvo Sí Digamos que está Muy allí Con la La esposa De Will Smith No Sí No chingues Así de malo No ya Chinga tu madre Erebus Chinga tu pinche madre Ay Dios ¿Contenta Tami? ¿Contenta? ¿Feliz? Alegre Qué jodido pánico No vine aquí para ver eso Dios De nada chicos De nada Perfecto Ya no solamente es la falsificación Ahora es la herificación En lugar de hacer pipi Hacer tata cae Ah claro Cuando yo hago un mal chiste Ay Leo Qué malo Cuando Tami hace un mal chiste Jaja Vamos a hacerle un bembe imperecedero Clásico del canal Pero la gente está casi queda de risa Mira Miri chat Fuck you Pero ya ¿Qué es Erebus? ¿Has escuchado hablar algo de Erebus Tangny? Este No sé si me acuerdo bien Corrígeme si me equivoco Creo que este güey fue el que se encontró El libro de este Lorgar ¿No? Y fue el que empezó a cambiarlo Y todo a la onda Y empezó a Pues a mover las creencias Hacia el emperador Y todo eso Como que este cabrón Hizo que la gente Empezara a creer más de manera religiosa En el emperador No sé si me equivoco Más o menos Más o menos Vas por el camino correcto No del todo Ok Más o menos es lo que me acuerdo O sea porque creo Creo yo que no has hablado mucho de él Erebus ha aparecido en un montón de videos Pero siempre con una mención momentánea Ok En plan de Y entonces apareció Erebus Y cosas así Y todo se fue a peor Por siempre Para siempre jamás Es como el caracol De Hora de Aventura Que siempre estuvo allí Sí Siempre tiene que estar ahí En alguna situación O sea Aunque no participe No haga nada Güey Ahí está Eh Sí Erebus es ese personaje Que tú piensas Wow Qué cosas con más mala suerte Y horribles acaban de pasar Eso ha sido Suerte de golpes de guión Y luego dicen Ahora veamos la perspectiva de Erebus Y es como que Ah ¿Sabes? Entonces es el clásico Lo cambia todo Sí Lo cambia todo Ok Prueba Prueba De equipo Bien Antes de que nos perdamos En los memes Sigamos ¿Está bien? Ok Erebus Era un marido espacial De los portadores De la palabra De Lorgar La decimoséptima legión Y estamos hablando Del primer capellán Por lo tanto Era uno de sus hijos Más cercanos Por no decir Quizás el más cercano De todos El más chinguan guanchón Supongo Yes Yes Erebus Estuvo allí Desde el inicio De la legión Básicamente Por lo menos Desde que Lorgar Se unió a la misma Y Mientras que Su primarca Se Desvivía Pensando en Oh Cómo hacer que La gente crea Que el emperador Es un dios Como yo lo hago Lorgar Ya tenía sus planes No, perdón Erebus ya tenía sus planes Por lo bajo Ah, cabrón Él siempre supo Lo que quería lograr Y eso era La destrucción Del imperio Ah, chingado Ok Empezamos fuerte ¿Vale? Yes Yes, yes ¿Por qué quería eso? Ahora vas a saber Por qué Pero Y va a ser jodido Y va a ser jodido Ok Tienen mi atención Ok 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 De hecho Existe Una Este Una frase Del propio Erebus Que más o menos Explica Por qué hace Lo que él hace Este va así Cito Cito las palabras De Erebus ¿Está bien? Dice Y por eso Y por todo esto Y por todo esto Me odian Por estar ahí Desde el principio Por sentar las bases Sobre las que otros Estarían dispuestos A construir Creo que desean Encontrar algo En esta historia Que explique las cosas Algún momento decisivo Alguna elección De la que luego Puedan arrepentirse O justificarse Pero esto como dije No existe tal cosa Siempre he estado En este camino Sin girar Ni desviarme Hace mucho tiempo Consciente de mis limitaciones Formule una expresión Para reflejar mi condición Bienaventurada La mente demasiado pequeña Para dudar Yes Vaya Entonces este wey Quiere decir básicamente De que ok Este sé que todos Me odian y todo Pero yo he estado Tomando las decisiones Que se han tenido que tomar Aunque hayan dolido No Lo que está intentando decir Es que a diferencia De otros personajes Los cuales tuvieron Momento de dudas O pudieron Este Pudieron haber tomado Un camino distinto Él no Él siempre estuvo decidido A hacer lo que iba a hacer Él siempre estuvo Destinado a tomar Las decisiones que tomó Por lo tanto No hay forma De cambiar eso en él No hay momento En que volver y decir Si tan solo Erebus No hubiera hecho eso O si tan solo Erebus No hubiera pasado eso Todo estaría bien Él era Voluntad Pura Ok Si pensé En ese pinche personaje De esa película Se te fallece Buenísimo Película Es grandiosa Tiene mi pelo y todo Si Es muy nequito Pinche película Tiene tu pelo Si es muy nequito Peinado burguero Pero en fin Pero en fin Así que si Eso Mientras otros personajes Pudieron haber tenido Su momento de redención Su momento de dudas Su momento de Esto pudo haberlo cambiado todo Él es el No cambia nada Es literalmente ese meme Cambia O sea que este cabrón Siempre tuvo Bien fijado Lo que iba a hacer Si Siempre Vaya Desde el principio Así que no hay un Lo cambia todo No cambia nada Exacto Ok ese es el meme Vale Muy bien No cambia nada Pero ahí va Pero ahí va Pero ahí va Ok Si queremos comprender La historia de Erebus Tenemos que volver A lo que va siendo El planeta Colkis El planeta donde creció El propio Lorgar Ok Hay un libro Que gira en torno A Erebus Todo contado Desde su punto de vista Y comienza con él Su libro comienza con él Diciendo Por qué las religiones Suelen surgir De los desiertos Y es porque Según su muy humilde opinión No hay otra cosa más Que hacer en ese lugar Cálido y aburrido Que preguntar Por qué está sufriendo Mira yo no encuentro Fallas en su lógica Mira México Ajá Así que por eso Mira La neta Yo no estoy Este en desacuerdo Con ese caballero Otros países De momento Debemos llamar a la policía Mexicanos Ay rézale la virgencita De Guadalupe Mira no le pasó nada Lo salvo la virgencita De Guadalupe Pues sí Lorgar Diré perdón Erebus Surgió en Colkis Y odiaba Vivir en ese lugar Lo odiaba Con toda el alma Incluso antes de saber Que existían otros planetas Ah ok Vale Bueno mira Lo entiendo Yo también soy Tim Frío Y aparte de eso Nació una familia Muy pobre Por lo que no había Absolutamente Nada que hacer Sabes Solo Entonces es como La tipa esa de la novela De odio ser pobre Si Odio ser pobre Lo odio Algo así De hecho Ahora que lo pienso Erebus es muy parecido A Teresa Ambos nacieron En condiciones pobres Ambos odiaban Su origen Y ambos estaban dispuestos A hacer lo que sea Para salir de allí Ambos Estaban muy seguros De lo que tenían que conseguir Como lo iban a conseguir Y no dudaron de ninguno De sus De sus métodos Fuck Si Lorgar es Teresa Lorgar es un mexicano 100% Perdón Erebus Erebus es Voy a estar confundiendo Todo el directo Erebus es Teresa Terebus Si Es mexicano Este Este Erebus Ok Pues Terebus Desde muy chiquito Bueno Va a haber un plot Piso aquí El pequeño Desde muy Desde muy corta edad Odiaba vivir allí Cuando todavía era muy joven Y tenía como que Medio tiempo Para Él Su juego favorito Era Y no estoy bromeando Conseguir Escorpiones venenosos E intentar Quitarle su aguja Su aguja Antes de que lo picasen ¿Qué? Sí Capturar Escorpiones Para ser kami Intentar Arrancarle Su aguijón Antes de que ellos Lo piquen ¿Cómo? ¿Por qué, güey? Porque era Lo único que Pujer das pesos A los niños Bueno, sí Miren Lo entiendo un poco O sea, sabes Estar aburrido Pues te lleva a hacer Cosas medio raras Yes Y mira lo poco Que le importaba A él en ese entonces Que un día Uno de estos Alacradi Simplemente lo picó Envenenándole De una manera Muy fuerte Y lanzándole Al borde de la muerte Y él estaba en cama Como que Esto no me importa Cuando se recuperó De milagro Volvió a Buscar otro alacrán Para seguir con su juego Este güey era de Durango No manches De seguro traía Sus uñas de bichota Güey con alacrán Esa Durango está Por cierto Si decía Si él amaba ese juego No No lo amaba Él mismo admitió Que era un juego Terioso Y repetitivo Pero Era mejor que nada Güey O sea Pudo agarrar un palo Y escribir en la pinche arena O hacer dibujitos Güey Que tanto pinches Le costaba Pero ahí va Pero ahí va Es esterebus ¿Cómo sabes Que existen Las uñas De alacrán Soy mexicana Güey He visto muchos memes Y además Es México México tiene un extraño fetiche Con el picante Las tortillas Y los alacranes Cuando te vas a hacer Manicura Durango Yes Ni tenían palos Es verdad Posiblemente Ni tenían palos No pues ya Chingó a su madre Ese güey Yo lo entiendo Porque era mejor Que te mataron Un pinche alacrán Güey Para matar El aburrimiento O sea Una Te entretenías O si no Te morías Güey O sea Ganabas de cualquier forma Cabrón Ok 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 Por lo que sí Por lo que sí Le daba igual Erebus quería Una vida fácil Quería ser rico Quería tener Este Muchos 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 esclavos Quería tener muchas concubinas Quería Vivir bien Pero tampoco quería Esforzarse mucho Por hacerlo Es Teresa güey Si es literalmente Teresa No puede ser más mexicano En serio Quería ganarse la lotería Pero no compraba el boleto Exacto Exacto Hasta que Escuchó De que En Valgladesh Si mal no recuerdo Se llevaba a su ciudad principal Había aparecido Una nueva religión Bueno este Había aparecido Una Presencia religiosa Más grande Esta presencia religiosa Adoraba A los cuatro Antiguos Este Sacerdotes A los cuatro Grandes Mesías Y se estaba creando Una iglesia Ok Ok Y por lo visto Aquellos que Formaban parte De esta iglesia Estaban viviendo Bastante bien Que a pesar De que se supone Que tenían que estar Esparciendo la palabra Y los conocimientos De los cuatro Grandes profetas Se la pasaban Gastando el dinero En crear Palacios Este Juegos de azar Mujerzuelas Todo ese tipo de cosas Estamos hablando Estamos hablando De que los grandes Eran Los reyes magos ¿Verdad? Algo así Porque Erebus dijo Hijo de perra Cuenta conmigo No Pues sí Obviamente Erebus dijo No Si tengo buena Lávia Ya me los gané Y ya voy a tener Mis juegos de azar Y mujerzuelas Así de fácil ¿Ves que es México? Sí Melchor Malgastar Melchor Malgastar Y te va a saltar Pues cada vez Me estoy convenciendo Más que es México Te lo juro Ay güey Lo peor es que Ella suena bastante Yo me imagino Que viene de Pues Ha de ser de ella De Durango Pues Ahí va Nuestro amigo Erebus Decidió entonces De que Ok Me uniré a la religión No porque Él tuviera especial Interés en ella Sino porque pensó Que sería la forma Más rápida y fácil De hacerse rico Pero Pues No es que Fuera el estudiante Más grande de todos ¿Sabes? No sobresalía Mucho en ese estudio Y solamente Los mejores Podrían Ir a la capital Para Ser verdaderos Sacerdotes Y aquí es donde Viene No jodas Ajá Ni siquiera Le pudo echar Ganas a eso Güey Es en serio No Ni siquiera eso Por lo tanto Su madre Estaba muy decepcionado De él Sus padres Perdón Estaban muy decepcionados De él Y le dijeron Oye Eres un flojo Deberías intentar ser Como ese niño Perfecto y maravilloso El cual Está Haciendo Está causando furor Es súper Dedicado Un devoto De fe Sí ¿Cómo se llama? Ah sí Erebus Sí Sí Erebus No es su verdadero Nombre Oh Así que le dijeron Sí Tienes que ser Más como Erebus Intenta ser Más como Erebus Y el chico Lo tomó Demasiado Literal Lo dio un chingazo Lo metió A un locker Lo encerró Y tomó su nombre No Eso hubiera sido Bastante Bastante más Trabajoso Lo único que hizo Fue Agarrarlo a las afueras Cuando todos estaban Distraídos Y asfixiarlo Luego lo mató Y se tatuó Los símbolos Que tenía en el rostro En el suyo propio Para hacerse pasar Por él Y dijo Ahora soy Erebus Son muchos pasos Sí Por lo tanto Erebus Mató al chico Se colocó Sus tatuajes Que tenía En su rostro Para hacerse pasar Por él Y dijo Pues ahora Yo soy Erebus Yes This is Mexico Así que tomó Rápidamente sus cosas Salió corriendo Y se hizo pasar Por este Erebus En la capital Bro Un segundo Si es cierto ¿Cuál era su nombre real? En dado caso De que este güey No era Erebus Nadie lo sabe Y el propio El propio Erebus Dice que su verdadero nombre No importa Como el nombre De la ciudad donde nació O los padres que tuvo No son relevantes Se deshizo de todo Yes Se llamaba Pepe Sí Suena Pepe Ah Por cierto Lo que sí dice Que es relevante Saber que matar Le gustó bastante Está mal Ok Que si bien No sintió El deseo De volver a hacerlo Tampoco es Que se haya arrepentido De lo que hizo Güey Era tan famoso Ese tal Erebus Güey Que nadie se dio cuenta Que lo mataron Y lo reemplazaron Güey Yo me sentí mal Por ese güey Bueno Es que también Tienes que tomar en cuenta Que Colquiz no era un mundo Este civilizado No era un mundo Que tuviera Grandes tecnologías Así que la gente No conocía El rostro de otras personas Simplemente le habían escuchado Le habían contado De este chico Llamado Erebus Bueno si tienes razón Tienes un punto Cuando llegó Y este Había logrado convencer A los directivos Pues le dijeron Este es Erebus Ok Y los padres También recibieron La noticia De que tu hijo Erebus Ha llegado A la ciudad Importancia de las redes sociales Chicos No manchen Yes Yes Cambia su identidad Papá lo reconociera Ah Fue Igual Aunque por supuesto Al principio No le fue tan bien Como esperaba Porque pues No iban a compartir Sus riquezas De un día para otro ¿Sabes? Ay no manches Que llegó Pinche Erebus Diciendo Hola chicos Denme dinero Básicamente Pero le dijeron Que pues No Él estaba en lo más bajo De la cadena alimenticia Y tenía que Primero ganarse El cariño del pueblo Y para eso Tendría que aprender A hablar con él Y al principio Erebus estaba en plan De Leeres para nerd Solo quería tener Su dinero Ya cuanto antes Pero Pero Aquí en En la capital En Bangladesh Le dijeron Oye Aquí hay Aquí están los textos Completos Los textos Chingones De los cuatro Grandes profetas Estudialos Y por primera vez En su vida El chico sintió Verdadero y genuino Interés Ah cabrón Ok Dijo Madre mía Esta cosa es Muy muy buena Oh my god En plan Holy shit Que en el libro Venía una La portada Venía Esta es la Nesh Acá en paños menores O algo así Para llamar su atención De hecho en el libro Se hablaba de los cuatro Dioses del caos Desde un punto De vista positivo Y básicamente Daba una explicación A todos los deseos Que siempre había tenido Erebus ¿Sabes? Oh se sintió Identificado Vaya Exacto Exacto Quieres ser tu propio Jefe Básico El libro Troll del caos Casi eh Pero si Se sintió Bastante Identificado Con lo que estaba Leyendo Porque Todo lo que Él había sentido Y añorado Era como que Explicado Por sus cuatro Grandes profetas La furia La valentía Este El amor Pero al mismo tiempo El deseo Este El conocimiento Y la envidia Todo eso Todo eso Por lo que A él le gustó Bastante Era una explicación Que le parecía Bastante lógica Y abrazó Muy fuerte Lo que iba Siendo Este Esta religión O sea Ahora si De verdad El chico Se interesó Por lo que Estaba hablando ¿Te cantó Más sobre uno De los dioses O hacia los cuatro? No, no Encontró Que los cuatro Eran indispensables Y que Cada uno Debía ser alabado Como se merecen Bueno En este caso No los veían como dioses Los veían como profetas Y de nuevo En la religión Antigua De Kolkis Era visto Más como algo Positivo Estos cuatro Entidades Ok El libro se llamaba Cómo vivir Siendo un vago Mantenido Ahora que lo recuerdo Si mal no recuerdo En esta versión Kolkiana Creo que Nurgle Era representado Como una mujer Obviamente Tenían que vender Güey Eran ¿Cómo ponían En positivo A Slanesh? Hay que recordar Que Slanesh Pues básicamente Representa El amor Así que Ahí vamos El amor La libertad sexual El arte Todo eso Representa Slanesh Así que Cada dios del caos Tiene su contraparte Positiva Y los kolkianos Eran Gente que se centraba Más en eso Sin adorarlos Directamente Como pues Los dioses del caos Que son Era más como La versión kolkiana De estos dioses Pero una adoración Es una adoración Para los dioses del caos Así que Ellos estaban en plan De Me vale Ahí está Adorable Culteable No sabía Cómo decirlo Chinguanguanchon Me gusta más Chinguanguanchon Así que ahí estaba Erebus Aprendiendo De los mejores Oradores De todo el planeta Y pronto A él también Le tocó Dar sus Sermones Y la verdad Al chico Le iba bastante bien Era un morador nato Entonces de verdad Se metió Muy a fondo A eso Para poder Este pregonar La palabra Porque pues Tienes que saberle Estoy hablando De alguien Un perrito en taza Que conozco Pues sí La verdad Es que Le chocó bien fuerte Le dijo Joder Sí Esto es a lo que Me quiero dedicar Dinero Este Amigas Con OnlyFans Y aparte Tengo que adorar A estos cuatro Tipos que son unos Badass Fuck yeah Cuenta conmigo Estaba viviendo El sueño Chicos Sí Estaba viviendo El sueño Hasta que Dejó de hacerlo Porque Pronto Escuchó la historia De un gigante Dorado El cual Estaba profesando Una nueva palabra En esta palabra Él rechazaba A los cuatro Profetas Y a los dioses Diciendo que El verdadero Dios Es un Es un Señor Dorado De luz Jesucristo Es nuestro único Rey Y salvador Pensé que Salamandra Jesús Era el único Dios Verdadero Bueno Técnicamente El Emperador De la humanidad Cuando se presentó Por primera vez Todo el mundo Vio en él Al salvador En plan de Los cristianos Que quedaban Dijeron Es Jesús Los budistas Es Buda Los Islámicos Es el profeta Mahoma Vuelto Y así Porque se da a entender Que el emperador Era todos ellos De verdad Las mamás de México Es Chayán El papá del chat Chayán Y pues Habrán que le habrá dicho Es sapodios Es el hermano de Jesús Es God Es el Che Guevara Vino a salvarnos Pero ahí va Sí Por lo que Sí Alguien debió haber dicho eso Pero en fin El punto es que Esto era no bueno Porque la antigua religión Se estaba viniendo abajo Y pronto Erebus tuvo que ver Como un ejército De cruzados Invadían la capital Después de ¿Cuánto fueron? Creo que fueron Creo que fueron 12 años De guerra Una locura como esa ¡Pabrón! Donde murieron Dos ¿Cuánto fueron? Como dos mil millones De personas A nivel global ¿Cómo había tanta Pinche gente No manches? Sí Porque estamos Yo casi como México Bueno, es cierto Terminando así Lo que va siendo La toma de Bangladesh Y de esa forma Acabando con La Entre comillas Herejía de Lorgar Vaya que cosas Porque sí Era Lorgar Quien estaba Promulgando Esta nueva fe Y por supuesto Que ganó Así que Y sí me acuerdo Que dijo No es cierto Yo veo A un dios Más chinguan Guanchón Así que No tuvo más remedio Erebus Que ocultarse Escapar por Por la espalda Cuando pudo Y jurar Vengarse de Lorgar Por haber Acabado con La verdadera fe Y Yes Yes Y por supuesto No sé Pensé que Que dirías Que el güey Se iba a adaptar Y se iba a ir Al bando más Este Pues ya sabes Como que el más conocido No Erebus Estaba Completa Y absolutamente Convencido De que La La primera religión La religión Que adoraba A los cuatro profetas Era la correcta Vaya que Si le llegó fuerte Su Su pinche Religión Y que lo que Estaba haciendo Lorgar Era una maldita herejía Pero no podía Luchar contra Una criatura Como esa No pues no Pinche tres metros Así que Cuando la religión De los antiguos dioses Desapareció El sintió Que era su Misión en la vida Que era su Su gran llamado Religioso Asegurarse De que esta Sobreviviese Y regresase Con el tiempo La llamada Adoración A los verdes De los dioses Ah Tenía esperanza Es que dice Chaminit Dice Erebus viendo Que arruinaron Su religión Bueno A matar más Alacranes No en esta ocasión El tuvo algo así Como un Llamado religioso Como un Como un ataque Una visión En la que sintió A sus cuatro Deidades A sus cuatro Profetas Llamándolo Como su último Campeón Y nunca Antes Que aquí no hay un Personaje Que no tenga Visiones Bueno Te das cuenta Que todos Tienen pinches Visiones Tú tienes Visiones Yo tengo Visiones Él tiene Visiones Si hay alguien Aquí que no Tenga Visiones Soy psíquico Mañana Mañana Almorzarás Espagueti Es que Sofrenia Hammer Cuarenta Casi Casi Baby Pero ahí va Pero ahí va Pero ahí va Lorcan estaba Completamente Seguro De su misión En la vida Muy seguro Que lo que Lo que él Debía hacer Era Regresar A la existencia De los dioses Pero ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a asegurarse De que esto Iba a funcionar? ¿Cómo podría Él Un simple Mortal Hacer un cambio Tan importante? Y en ese momento Aparece El emperador De la humanidad Vaya Que conveniente Ok Yes El dios dorado Que Lorcan Había visto En sus sueños Así que Lorcan Estaba en plan De Es el emperador Es real Tómeme una foto Con él ¿Qué pensó Erebus De esto? O sea Sé que él Creía en otros Cuatro dioses Y decía que Ese dios En el que creía Ese tonto De Lorcan No existía Y era una mentira ¿Qué fue lo que pasó Por su mente Cuando vio que En efecto Ese dios Del que hablaba Su Contraarchi Enemigo Era real No No pensaba Que no existía Él creía Que era un falso Dios Oh Es completamente Diferente Él sí Reconocía La divinidad Del emperador Pero decía De que No Él es un dios Falso Que no merece Verdadera adoración Y que lo único Que está haciendo Es encubriendo Las verdaderas Este A los verdaderos Dioses Y cuando apareció Dijo Tenía razón Porque el emperador Dijo No soy un dios Pero Lorcan Está en plan De Es dios Ya lo escucharon Ben dijo que no era dios Eso quiere decir Que es dios Y eso también Significa una confirmación Porque si ese dios Existe Los suyos también Uy Sí No lo habías visto Por ese lado Uy No Ese sí No lo vi Ben y Por lo tanto Oh Shit Si sus dioses Existen Él ha sido elegido Para traerlos A De nuevo A la adoración De la gente Y supo Que su misión En la vida Era asegurarse De que el emperador Fuera reconocido Como el falso dios Que es Y que sus dioses Volvieran a ser adorados Pero ahora Ya no lo harían Solo en su planeta Sino que sería En toda la galaxia Este güey Iba en grande Sí Ahora Muchas personas Durante mucho tiempo Se preguntaron Que ¿Cómo era posible Que el emperador Siendo el psíquico Más poderoso De la galaxia No se haya dado cuenta De las intenciones De Erebus Ni bien pisó El planeta de Colkis No tiene sentido Es el maldito emperador Debería saber Ese tipo de cosas Eso es Se explica en el libro De Erebus Que eso se debe A que cuando Erebus Vio al emperador Sintió Verdadera Verdadera Y genuina felicidad Se sintió Extremadamente feliz Por ver al emperador Ya que Para él Esto fue una confirmación De su verdadero destino Y su felicidad Su felicidad Se reflejó Con la del resto Qué curiosa forma De verlo Este tipo Yes Yes Así que para Erebus Que haya llegado El emperador Ha sido lo mejor Que le pudo haber pasado En la vida Porque significa Que él tiene razón Los dioses existen Y los suyos Lo están eligiendo Como su campeón En la mano del destino Empezó a llamarse Así mismo Vale Qué humilde Yes Yes Y por supuesto Para él fue mayor confirmación Cuando Lorgard dijo Oigan El emperador Quiere ángeles Para Purgar la galaxia Y llevar su palabra A todos los rincones Del universo ¿Quién quiere unirse A esta poderosa legión? Y por supuesto Que Erebus estaba al frente Diciendo Yo quiero ser un marina espacial Ya cuando le dijeron Comer el procedimiento Supongo que dijo Ay De hecho sí Porque era extremadamente doloroso Y casi muere Si no manches Erebus traicionable Que tanto puede doler Si Ay Pobrecillo Ok 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 Por lo que sí Erebus se une a las filas De los marines espaciales Y de alguna manera Logra sobrevivir el proceso Convirtiéndose en unas tartes Dato curioso Erebus odió todo esto No solamente por el increíble Indescriptible dolor Que sentía Constantemente Por haber sido convertido En un marina espacial Porque el proceso era Era extremadamente doloroso Y ya estaba viejo Aparte Un poquito Pero todavía seguía Estando en el rango estándar A veces es más peligroso De todos modos Un poco El punto es que lo logró Pero lo que realmente Le daba asco a Erebus Era que Según él Esto se alejaba De la forma perfecta Que los dioses habían planeado Que era un humano Sin mejora Ni nada por el estilo Y que era como una corrupción Por parte del emperador Otra razón más Para odiarlo Pero era O sea El mismo llegó Y se sometió Ese desmadre Y le echó la culpa Al emperador Oye a tu tío El roñoso Ay wey Te caes De culpa Al emperador No mames Prueba 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 Erebus Entonces se convirtió En un marina espacial Y Al principio No parecía ser La gran cosa Pero poco a poco El muy bastardo Comenzó a ganar Un montón De batallas Pero un montón Pasó de ser Un simple soldado De a pie A convertirse En el líder De su escuadrón Luego el líder De su propio regimiento Y así constantemente Escalando muy rápido Wey Esto está escalando Muy muy rápido Wey Yo recuerdo Que era un wey Que dejaba Que lo picaran Los pinches Alacanes Wey Que solamente Quería ser rico Sin hacer nada Wey Y mira todo Lo que está haciendo Ahora Iba a llevar Iba a llevar A cabo Su enemigo ¿Qué? Sí Él sabía Que iba a ser Su enemigo Antes de que lo hiciera Y eso ayudaba Siempre a estar Un paso adelante Gracias a esto Erebus Fue capaz De Ganar un montón De combates Que parecían Imposibles Leon le está dando Poderes Bueno Más bien Los dioses Del caos Yo me imagino Que ahí tiene que ver Esos cabrones Era definitivamente Sint Quien le estaba dando Una mano Sí 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 Exacto Y pues Eso Eso Para él Eran más afirmaciones De que los dioses Me han elegido No me dejarán perder Por lo que No pues yo creo que Este güey estaba Extremadamente feliz Por lo que Así fue Como poco a poco Fue escalando En el rango De los portadores De la palabra Aparte de eso Él está caro Como él no tenía Verdadero escrúpulo Cuando era Hora de Hablar en nombre Del emperador Él lo hacía Con Súper devoción Y demás En plan de que Sí, sí Ciertamente Los dioses No existen Y el emperador Es 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 un Es un dios Como tal Súper simp Sí Súper simp Digamos que Erebus Se decía Que cada vez Que hablaba De este Este tipo De cosas Lo hacía Entre risas En plan de que Tenía que aguantarse La risa Porque no podía Creer que hubiera Alguien tan estúpido De decir que no existían Los dioses Especialmente El emperador Bien hipócrita Sí Le daba risa La hipocresía Del emperador Y pena Al saber Que estaba Compartiendo Esa ignorancia Con el resto De la galaxia Desde su punto De vista Ignorancia Pero pues El emperador Lo único Que quería Era conquistar ¿Cuáles pinches Creencias? Si él mismo Estaba Dice Que ni era un Dios Bueno Falta de creencias Falta de creencias En su caso Negar a los dioses Negar la divinidad Y todo ese tipo De cosas Sí Aquí se aplica Neox Lo de Haré lo que sea Para que no me Coma la pobreza Voy a hacer Lo que tenga Que hacer Ay Si es Erebus Y cuando Lorgar Tenía dudas Sobre si el emperador Era o no Realmente un dios Porque este no paraba De insistir De que no Coño la madre No lo soy Erebus estaba allí Para decirle No señor Usted tiene razón Ciertamente El emperador Es un dios Y se lo recordaba Todas las veces Que fuera necesario El emperador Es Un Dios No lo olvides Y creo que llegan Y le agarran A chingazos Y gracias a eso Erebus se convirtió En uno de los hijos Más confiables De Lorgar Hasta que al fin Luego de varios años Luchando Le dieron el puesto Del primer capellán Eso quiere decir Que era el hijo Más leal Y más Devoto De la legión Se conocía El libro De Lorgar De pieza a cabeza Tanto que se trató Pasajes del mismo En su rostro Se puede ser Más hipócrita Yes Yes Era su hijo ejemplar Al que el resto Iba a recurrir Cuando necesitaba Apoyo En fin La hipocondriaca Por Dios Ahí está Erebus Míralo Pero es que en serio Nadie notó eso O sea Se convirtió Casi casi En la mano derecha De Lorgar Y me están diciendo Que nadie notaba Que se reía Cada vez que leía Esas madres No, no Se reía entre dientes Lo aguantaba Lo más posible Hasta que todo el mundo Se retirase A ojos del resto De la legión Erebus Era el mayor Seguidor del emperador El hijo Más leal De Lorgar Y para muchas otras legiones De hecho Erebus se convirtió En una de las personas De confianza del imperio En plan de Cada vez que se reunían Con los portadores De la palabra Todo el mundo estaba En plan de Ah, Lorgar apesta Pero Erebus es cool No chingas Sí Sí Miembros de otras legiones Cuando se reunían Con los portadores De la palabra Iban a él Para buscar consejos Ay, no puede ser Lorgar llorando En una esquina ¿Por qué no puedo ser tú? Ay Ahí va Ahí va Por cierto Gracias a que ahora Lorgar Era el primer capellán Estaba más cerca De Perdón Ahora que Erebus era el primer capellán Estaba más cerca De Lorgar Mientras este Iba escribiendo Más pasajes De su libro De Lorgar O sea, donde decía Que el emperador Es un dios Por lo tanto Él Se tomó Las libertades De agregar Algunos pasajes O Ayudar a Lorgar A escribir Ciertas partes Inga tu roña Que lo dejó Si Era su hijo Era su hijo Más leal ¿Por qué no lo haría? Pasajes que sugiriesen Que si El emperador Es un dios Pero quizás No es el único Dios Wink Wink Nada demasiado Directo Solo Sugerencias Por aquí Por allá ¿Y Lorgar No hacía Nada? Lorgar Confía Bastante En su hijo No tiene Ninguna razón Para pensar Que había Un doble Sentido En sus Palabras Oh hijo Este Leí Lo que Escribiste Ah Es bonito Eso No sé A qué Te refieres Con dioses Pero debes Quererlo Tanto Que piensas Que es Demasiados Dioses El emperador No Lorgar Era muy Inteligente Al final Del día El hombre Era un Primarca Eso Jamás Tienen Que Olvidarse Pero De nuevo Él Estaba Consumido Por su Fe Y Creía Que Lorgar Creía Que Erebus También Estaba Siguiendo Lo que Creía Era la Fe Para Mejorar La Humanidad Y Recuerden Que Para Este Punto Erebus Se había Ganado Su Confianza De Todas Las Formas Que Fues Necesarias Es que Papá Dios Emperador Necesita Antagonistas Así Que Pasajes Que Ayudarían A ciertos Cultillos En Otros Planetas Adoradores Del Caos A Surgir Y También Jodería Bastante Lo que Va Haciendo El Imperio De La Humanidad En La Actualidad Porque Recuerda Que Todos Ellos Están Siguiendo Estúpido Libro Por lo que Si Si Ay No Se Pues Mucha Libertad Le están Dando Ya te Voy Diciendo Y Todo Iba Bien Bueno No Todo Iba Bien Así Que Eso Erebus Buscaba Su momento Su oportunidad Ese Ese momento Decisivo Que le Permitiese Este Dar el Golpe De gracia Y El Momento Al Fin Llegó Cuando Lorgar Dijo Tengo Una Llamada De Papá Quiere Que Los Vean El Planeta De Este Ay No Yes Yes Uff Ya había Llegado Muy Lejos Supongo Es Hora Del Castigo De Lorgar Ay No Si Tú Ya sabes Cómo Va La Historia ¿Verdad? Van Dom Lerm Chim Cons Ven Decir Que El Emperador Es Un Dios No Conviene Tanto Si Destruyen Un Planeta Por ello Pues Si Comienza La Legendaria Quema De Monarquia Y La Humillación De Lorgar En La Que El Emperador Le Repite Que No Es Un Dios Aunque Hasta El Día De Hoy La Gente Si Bueno Lorgar Nunca Supo Que La Razón Por La Que El Emperador Realmente Se Enojó No Fue Porque Lo Adorase Como Un Dios No Del Todo Por Lo Menos Si No Fue Porque Lorgar Tenía El Rango De Conquista Más Bajo De Todos Es cierto Si me habías Dicho Que Realmente Le Dio Más Prioridad A Conquistar Mundos Pero Tenía Que Pregunar La Si Existe Un Momento Como Te Dije Erebus Estaba Completamente Seguro De Que El Iba Ser El Campeón De Los Dioses De Que El Iba Devolver La Palabra A Sus Antiguas Deidades Pero Por Muy Seguro Que Estuviese Sabía Que No Podía Conseguirlo Sin El Apoyo De Los Primarcas Solamente Un Hijo Del Emperador Puede Matar Al Emperador Un Simple Mortal Como Él No Puede Este Imaginar O Soñar Siquiera Ser Capaz De Matar Un Dios Así Que Si Quería Que Su Plan Funcionase Debía Asegurarse De Que Lorgar Se Volviese Un Hereje Por Lo Que Este Si Exacto Este No Era Un Simple Momento Este Era El Momento Ay No Dude Toda Su Vida Preparándose Para Esto Es Teresa Coño Es Teresa Si Convenciendo Arturo De casarse Con Él Llega Este Oye Manito Mira Que Quiero Ser Chismoso Pero Si Me Imagino Que Llegó Con Él Metiendo Cizaña A Lodoña De De Lavadero Afortunadamente Para Erebus No Estaba Solo Porque El Padre Adoptivo De De Lorgar El Cual Se Había Convertido En Un Cemi Astartes Si Se Recuerda También Era Adorador De Los Antiguos Dioses Y Con Erebus A pesar De Que No Se Vaban Bien Dijo Vamos A Dejar Las Rencillas De Lado Y Asegurarnos De Que Este Idiota Tome El Camino Que Debe Tomar Por Lo Que Los Dos Hicieron Una Tregua Momentánea Y Decidieron Entrar Esto Era Todo Nada Y Ahora Mucha Gente Dice Que Erebus Y Lorgar No Erebus Y Cor Firon Le Lavaron El Cerebro A Lorgar Sin Tomar En Cuenta Que Lorgar Es Un Maldito Primarca No Le Puedes Lavar El Cerebro Un Maldito Primarca Por Lo Que No En Serio La Gente No De Tanto Crédito A Lorgar Como Se Merece Lorgar Es Más Que Idiota Es Un Hipócrita Y Exactamente Este Tiraron A Eso A Su Hipocresía Así Ok Yes Hay que darles punto Tanto a su padre adoptivo Como a Como a Erebus Supieron llegar Este A Un Primarca Tienes toda la razón Buen intento Baboso Por lo que Si Lo enfrentaron En sus horas Más bajas Y sabían que Eso era una cierta Ventaja Pero es un Primarca Uno no puede Simplemente El salabarle el cerebro Un Primarca Así que Tenían que elegir Muy bien Sus palabras Muy Bien Y afortunadamente Lo hicieron Afortunadamente Para ellos Por desgracia Para toda la galaxia Lo hicieron Yes Ey Que crees Sé que no está Panda el día de hoy Pero pues bueno Yo tengo que cumplir Mi chamba Panda Pagua Ni modo De chiquillos De la Y Roja Lo siento Vamos a darles Unos minutos más Ya vas Porque si Erebus Y Corfaeron Usando Todas las tácticas Que habían aprendido A lo largo De Dios Sabe Cuántos Años Lograron Hacer Que Lorga Recapacite Le dijeron Le dijeron El emperador Es un dios No te equivocaste Pero no es un dios Digno de veneración Hay otros cuatro Más chinguan guanchones Si Nuestra gente Ya conocía Dioses dignos De adoración Antes de que este Apareciese Y ellos Si que respondían A nuestro llamado Y uno de ellos Huele a limón Ya dependerá De ustedes Saber cuál es Eso se lo dijo De tarea Chicos Uno dijo Que los calvos Les parecen guapos Pero ahí va Eso se lo dice Cualquiera Huele a maíz Y que huele Ah me pregunto ¿Quién no le da maíz? No, 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 no Aléjense de él Aléjense Chicos Por lo que sí Sí Se le acercaron En sus horas más bajas En sus peores momentos Y gracias a eso Lograron Convencerlo La conversación Es bastante épica De hecho Es muy cool Cómo logran convencer A Lorgar De básicamente Dejarse Antigua De aceptar Que se Entre comillas Se equivocó Pero no del todo Y como el emperador No era digno De adoración Ahora En Colquís En Colquís Existía Un antiguo Peregrinaje Según ellos Había un lugar Legendario Donde Los Hombres Los mortales Podían Entrar en comunión Directa con los dioses Donde ambos podían Caminar en el mismo plano Ok Según Según las antiguas tradiciones Era una Era una sección De la galaxia Donde podías hacerlo Y por supuesto Como antaño Colquís era un mundo Retrasado Pues decían Ah ok Bien No podemos ir Literalmente allí No podemos Movernos por las estrellas Pero ahora Que tenían una flota Entera Lista para poder Moverse Y conquistar mundo Dijeron Pues podemos Seguir las antiguas Tradiciones Podemos Ay que hijos De la chingada Tan listos Por dios Si Si Así que Erebus Y Corfiron Convencieron a Lorgar De llevar a cabo El peregrinaje Ya tenían Mamalona Y todo Pues ya Eran dueños Del mundo Y Lorgar Desesperado Por todo lo que Había vivido Pues claramente Dijo Ok Vamos a intentarlo Que tenemos que perder Verdaderos dioses Here we go Lo volvieron edgy Casi Casi Y empieza aquí Una de esas películas Clásicas No de De un viaje En familia Más o menos Si Más o menos Pero por supuesto Por supuesto En el camino Este Erebus Y Lorgar Dijeron Bueno Erebus Corfiron Y Lorgar Dijeron Pues Oye Oye Tenemos que No espera no Me estoy confundiendo Si comienza lo que va siendo El peregrinaje Comienza el peregrinaje Ok Ajá Y llegan a lo que va siendo El ojo del terror Más específicamente Al planeta De Cadia O el que posteriormente Sería conocido como Cadia A las puertas del ojo del terror Ok Allí Lorgar Es enfrentado con la verdad Conoce a los demonios Conoce a los dioses Y es como un Ajá Yo tenía razón Los dioses Si existen De hecho Hay cuatro dioses Por lo tanto Mi padre Es un hipócrita La he estado mintiendo A toda la galaxia Oh Debe ser una sorpresa Tremenda El punto Es que ya sería En este momento Cuando Lorgar Se decidió Cien por ciento Traicionar al emperador Y llevar la verdad A las estrellas Eso sonó tan Burren Lagan Yes Yes Pero en este caso Erebus Pues dijo Ok señor Entonces ya podemos Hablar de La herejía O sea Ya en esta ocasión Erebus se quitó Por completo la máscara Y se comportó Como lo que siempre fue Una serpiente Traicionera Dispuesta para morder ¿Me quieres decir Que todo este tiempo El alacrán fue él? Si Oh por Dios Oh por Dios Tanta cachucha Del coflete Su pinche evento canino Ya estaba a punto De suceder Yo siempre fui El portador De la palabra Así que yo siempre fui La herejía de Horus Tiene razón abuela Era el verdadero Evento católico Siempre fue el sus Así que va Así que va Así que va Por lo que si Erebus Al fin había logrado Convencer a un primarca A Lorgar De traicionar Al emperador El primer paso Para cumplir su destino Se había completado Pero él le dijo A Lorgar Que pues Obviamente Mi señor Lo queremos Lo respetamos Es usted un gran hombre Pero es un poco Pero es un poco Muy mierdas Comparado con otros primarcas Sabes Ah que culeros Una buena onda Que cabrones Overlord Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Overlord Que Overlord Muchas gracias En plan de Si es chingón Pero no es tan Chingón Para convencer A varios otros Que se unan a usted En la rebelión Y acabar con el imperio Ya saben Por todo eso De que sus hermanos Creen que es un pussy Y todo el resto Así que si Y si lo era La verdad es que si lo era ¿Qué crees? Que todos tus hermanos Dicen que eres un chillón Salvo Magnus Obviamente Otro chillón No cuenta Leo Por lo que Si El no iba a poder Ser capaz De tenerlo Para el emperador El único que sería capaz De lograr algo como eso Sería el mismísimo Horus Lupercal Chan 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 Ahora Lorgar Le entregó a Erebus Dos misiones Número uno Debía viajar Por todas las legiones Todas las legiones Y asegurarse De iniciar Lo que va haciendo En cada una de ellas Logias Ahora Ok Las logias Serían Estos Grupos cerrados Grupos Este Clandestinos Donde los marines espaciales Puedan reunirse Hablar Sin temor A lo que va haciendo Los rangos Ni nada por el estilo Y compartir ideas Libremente En esencia No suena Nada mal Pero cuando Erebus Empieza a tirar La idea De que Oye Quizás merecemos Descanso Oye Quizás merecemos Pagos extra Oye Quizás el emperador No sea tan bueno Como dicen Allí Empiezan a haber Problemas Yes Yes Dice Oh no Libertad de expresión Eran comunistas Básicamente Dice Dice Éramos en voz baja Ojalá Oro Fuera mi papá Básicamente 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 Quería abrir Lo que iba haciendo Ya sabes Un lugar Donde los marines espaciales Puedan quejarse Del imperio Y poco a poco Empezaron a aparecer Esas ideas De que el emperador No es tan bueno Como la gente decía O que los primarcas No eran tan cool Como la gente decía No era muy difícil Si me pones a pensar O sea Imagínate Si No creo que sea tan bueno Que nos hacen de comer A nuestros propios compañeros No, no Eso es en el milenio 41 Aquí comían bastante Bueno No bastante bien Pero comían decente Los marines espaciales Metió seis años así Les dije que era Teresa Chicos Por Dios Es completamente Teresa Eso es tan Teresa Creó un sindicato De marines espaciales Leo Se espulió Teresa Tranquilos Tranquilos Por lo que ahí va 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 Ahora El mayor momento De gloria De Erebus Llegó Cuando Junto con Lo que iba haciendo Los lobos lunares Los hijos de Horus Básicamente La legión de Horus Dijeron Oye Tenemos que tomar Un planeta Llamado Este Davin Bueno La luna del planeta Davin Una vez que tomemos Esta luna Que es un punto importante El imperio tendrá Cosas chingonas Ok Ok Así que Erebus fue allí Ayudó a conquistar La luna de Davin Pero Se dio cuenta Que en Davin Ya existía Un grupo De adoradores Del caos A chingao Si Habían grupitos Así por toda La galaxia Normalmente Eran eliminados Por el imperio Pero en esta Ocasión Erebus Los encontró Primero Entonces Fasile Se como Tú Tú eres Igual Y la razón Por la que Erebus Estaba feliz Es porque Ellos lo dijeron Oh Ha llegado El profetizado ¿Qué? Si ¿Has visto The Clone Wars De Tartakovsky? No No Obviamente no Porque no son cool Bien Para los que Si hayan visto Clone Wars Recordarán Esa escena Donde Anakin Skywalker Va a ese planeta De hombres azules Que extrañamente Se parecen A los de Avatar Y Tiene una visión De como Él se va a convertir En Darth Vader Es un mural Donde inhala hierbas Y allí aparece Todo el Oh Así es como Me voy a convertir En Darth Vader No Yo lo niego Y todo el resto Pero en esta ocasión ¿Poniéndose pacheco? Si Se puso bien pacheco Ok Pero en esta ocasión Erebus También tuvo su momento Mural Y se lo veía A él Un hombre De este Con tatuajes dorados En el rostro Tomando Una espada Legendaria La espada Que cambiaría El rumbo De la galaxia Para siempre Y entonces Erebus Supo Que su destino Era encontrar Esa espada Si lo hacía Al fin Podría cumplir Todo por lo cual Había vivido Hasta ahora ¿Y la espada Estaba en una piedra? No La espada No estaba en una piedra Estaba en un museo Así que chiste Por lo que si Erebus Erebus dijo Ciertamente yo soy La mano del destino He sido profetizado Para cumplir esta tarea Y Nekito se murió ¿Eh? Sí Nekito se murió Ah sí Se convirtió En un cuadro Dios santo Nekito Pero bueno Eso significa Que los de la Y roja Están jodidos Así que sí Venga chicos Vamos a seguir En la temorada Gracias por haber estado Con nosotros No se olviden saltar Lo que va siendo El link en los comentarios Acompáñen Vénganse para el camp Baby Yo no me caen mal Porque están feos Así Erebus Traía su espada Cuando la consiguió Ah no No traía la espada Él tenía que conseguirla Tienen un chiste ¿Por qué la espada Cuidaba a los niños? Porque es padrastro Una buena de Nekito Eso sí que es muy raro Ay no Tú no tienes derecho A criticar Tami Tú nos hiciste Como 50 veces Donde Tami Así que Tú nos viste El día de hoy Erembus Así que No es ya huevo Hacer un chiste Nekito No es cierto ya Perdón Así que venga Igual no salgo En la pantalla No se olviden Saltar Y roja Lo estaremos esperando Link en la descripción Bye Ya están Jamsen 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 Ahí vamos Vamos a esperar un minuto Mientras llegan Vamos a ir hablando Del peinado Del Orgar Que fuera de moda Este ese hombre Sí La neta Sí O sea O sea Todos son calvos Ahí no mames Yes Yes Dice Tami Esta vez no puedes Criticar a Neko Todo el tiempo Es bueno Para criticar A Neko Que no entiende Tami ¿Cómo no lo has captado Hasta este punto? Jamsen Yo me pregunto De que champú usaban Debería ser cera Preguntan Santa existe Si existe Senguinor Yes Me estoy acordando De un juego De la NES Llamado Metal Warriors Que cooler Ese juego Era de robots ¿De NES? Sí Super NES Metal Warriors En 2D ¿Era casi ¿Era casi como Metal Gear No Si mira Recomando Algo así Eran robots Que se peleaban Y podía salir Del robotsito Y conseguir otro En el mapa Si destruían El tuyo No manches Me desbloqueaste Un recuerdo ¿Qué onda Con ese juego? Era chingón Wow Yo ni me acordaba De su nombre Creí que era un sueño No Es Metal Warrior Será buenísimo Me encanta Titanfall Es en café Talpan con pollo No Tú Cuando salías Del robot Eras como Dos píxeles Que se movía Y tenías Eso era más Cool Era chingón Madrados en 8 bits Y los temazos En 8 bits Yes Yes Lo chistoso Es que era un juego Producido por LucasArts ¿En serio? Pues estaba Estaba muy bueno A mí me encantaba Lo jugaba cada rato Con mi hermano Aunque nunca logré Hacer la campaña Ni sabía que iba Ni nada por el estilo El SNES De la Super Nintendo Pero ahí va Ok ¿Dónde nos quedamos? En que Pues había llegado Una luna Y le habían dicho Tú eres el elegido Y que iba a encontrar Una espada Bien chingón guanchona Ok 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 Bien 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 Por lo que sí Él estaba en plan De tengo que encontrar Esa espada Mi destino está ligado Esa espada Todo lo que hemos hecho Depende de esa espada Y Le encuentra Horus Looper Se encuentra con una raza De humanos Llamados Los Inter-Ex Lo cuales habían estado Durante mucho tiempo Luchando contra el caos Los Inter-Ex Como dije Eran humanos Ok Eran humanos Los cuales Conservaban gran parte De la tecnología De la edad dorada De la humanidad Y que por alguna Tania razón Hablaban medio cantando La chinga Bienvenidos Curoni Muchas gracias Por la RAI Muchas gracias Curoni Por lo que Sí Iba bien El Lord Perdón Es un chucateco Horus Quería convencer A esos tipos Que sí Eran como centauros También De unirse al imperio De manera voluntaria Demostrando que él Era un señor De la guerra Más allá de las armas Pero ellos estaban En plan de Ustedes saben Lo que es el caos ¿Verdad? Y Horus Están en plan De no ¿Qué es eso? Que no saben Que es el caos Por lo que No confiaban en ellos En plan Te llevas Tú cuando te enojas Conmigo Porque no conozco Algo ¿Verdad? ¿Fue así? Tami No conociendo El 99% El historia de internet Así fue Así los trataron ¿O cómo? Más o menos Sí Ok No conoce La curva Así que va Así que va Leo ¿Conoces la curva? La curva De dificultad No No la conoce No la conoce Ah GG Ah no Es la curva Creo que Conozco la curva La curva es cool ¿Cuál es la curva? Pues Por lo que Ahí va Por lo que Ahí va Por lo que Ahí va El punto El punto Es que Erebus Dice Estaba con ellos En plan de ¿Y yo qué tengo que ver En todo esto De los Interex? Y demás Cuando los Interex Los llevan a A su Museo Y le dicen Mira tenemos esta espada Chingona Está creado con energía Diforme Y Erebus Erebus la vio Dijo Ay coño Es la verdad Es la espada Es la espada Que vi en mis En esas visiones Es exactamente La misma Detalle Por detalle Yes Hijo Lo cambia Todo Es la espada De mis sueños Como que suena Un poco extraño No sé Como que suena Un poco extraño Es la espada De mis sueños No sé Pues Es la espada De mis visiones Cósmicas ¿Se siente mejor? Sí Creo que suena Mejor eso Ok Pues esa espada Básicamente Validaba toda su vida Toda su vida Toda Y se dijo A sí mismo Que si realmente Lograba poner las manos En esa espada Verdaderamente Él sería La mano del destino No habría dudas Ya No había ningún Tipo de De error Él sería La mano del destino Pero en vez de dudar En vez de decir Ojalá que sea así Estaba en plan de Claro que lo voy a hacer Es obvio Yo soy el elegido Guau Y suena la música Del protagonista Sí El tipo estaba Completa Absolutamente Convencido Que él Era el elegido De los dioses Por lo tanto Robó la espada Y como se lo esperaba Todo salió bien Yes En la espada De mis sueños O solo estás Feliz de verme Ay güey Ok Me gustaría Tener su confianza Maldita sea Pues ahí va Pues ahí va Ahora sí Ahora sí Pudo decirle A todo el mundo Su verdadero título Erebus La mano del destino Él era quien Forzaría todo Para que sucediese Tal y como debía suceder Por cierto Esa Esa Este Ese culto al caos Que había en la luna de Davin Ajá Él le dijo a A Horus Obviamente me deshice de ellos La verdad No se deshizo de ellos Win win Sí Seguían con vida Porque él así lo había permitido Y estaban esperando Era la parte 1 de su plan Sí De hecho era la parte 1 de su plan Porque cuando Horus se fue Esta Este culto Empezó a ser de las suyas Con los que habían sido dejados atrás Para conquistar la luna Poco a poco Ganándose Un lugar entre ellos Y Haciendo que también adoren al caos Pronto La energía que liberaron En ese lugar Fue lo suficientemente grande Para traer la bendición De Nurgle Yes Ok Esto está avanzando muy rápido ¿Qué pedo? Bastante Todo era parte del plan Por lo que ahora que tenía la espada Justo sonó la noticia De que Este Señor Horus Lupercal El planeta Bueno La luna de Davin Se ha revelado contra el imperio Y Y Y su antiguo amigo El cual puso a cargo De este lugar tan importante Eugantemba Está liderando la rebelión Todo parte del plan De Erebus Erebus le había sugerido A Erus A Horus Colocar A ese hombre a cargo Erebus Se había asegurado De que Los cultistas del caos Tuvieran suficientes medios Para poder llegar hacia ellos Erebus Había planeado todo esto Desde un principio Yes ¿Sabes qué he notado? No manches Ah, pero si fuera leal Pinches 89 mil millones de obstáculos De por medio, ¿verdad? Es porque en esta ocasión Tira a los dioses de su lado Chang'o ¿Y luego? Yes Por lo que Ahora solo faltaba Un último paso Erebus Fue a ese planeta Y le entregó A El traidor Eugantemba La espada Maldita Luego Él mismo Fue con Horus Para encargarse Todo el asunto Porque Horus dijo Eh, fue mi error Así que yo voy a ir allí Y encargarme De este tipo Eh Sí Y Lorgar Estaba detrás Bueno, Erebus Estaba detrás Diciendo Señor, yo le acompañaré Necesitas mi apoyo Más que nunca Y Horus Claro Ya me acordé De Erebus ¿Serio? Perdón Estoy teniendo Flashbacks El directo Que hiciste De Horus Ok Ok Y ya sé Lo que le hace Horus Perdón, perdón Ya continúa Lo siento Bien Hubo un hombre Hubo un hombre Que tuvo la pequeña Oportunidad De detenerlo Y ese hombre Y ese hombre Se llamaba Gabriel Loken Loken Antes Había tenido Una experiencia Paranormal En una de sus Últimas misiones Llegó a ver Un demonio Y Él también Había escuchado De estos cultos Así que Empezó a decir Oiga Este Erebus Tú que eres Un capellán Tú que sabes Todo ese tipo De cosas Dime ¿Tú crees Que existan Dioses En la Diformidad? ¿Tú crees Que existan Criaturas Sobrenaturales En la Diformidad? Sacándose Cuatro Dices Del culo ¿Verdad? Y Y en ese Momento Erebus Estaba en plan De glup 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 Siéntate Manito Tenemos que Hablar No En esta ocasión Era al revés Porque No puedo Permitir Que ellos Sepan Que si Existen Porque Necesitamos Que Horus Exponga A la Diformidad Y si uno De sus hijos Más cercanos Sabe Que existen Los dioses Del caos Va a joderlo Todo Porque van Van a poder Avisarle A Horus De que Oye No No entres A la Diformidad Porque Ahí Má Yuyu Así que Él está En plan De no Que Más Da Claro Que no Eso Es Tonto Pero es Tonto No digas Tonterías Y así Que lo apuñala No podía Porque Loken Era uno De los hijos Favoritos De Horus Y si lo Mataba Eso Iba a complicar Un montón Las cosas Así que Solo puso Un ojo Encima De él Y Loken Estaba En plan De No estoy Seguro Bob No parece Solo puso Un ojo Encima Del Que me Aventaste Nada Bueno Si conociéndolo Como Escoño La madre Es capaz Pero Él No lo sé Bob Tengo mis dudas Quizás Si existe Lo paranormal Y quizás No deberíamos Meternos Mucho Con la Disformidad Porque Pueden Pasar Cosas Malas Y luego Pasa Lo que Pasa Comienza La batalla De Davin Loken Intenta Decirle A Horus Señor Sé que Está Enojado Pero Vayamos Con Calma Lento Lleguemos Todos Al centro Principal Y Erebus Atrás De Horus Diciéndole Escuche Que el traidor Dijo Que eras Un calvito Yorus Calvito Y fue Corriendo A la sala A luchar Solo Contra Él Usted Es Calvo Condenado Jorobadito Por lo que Sí Y Sucede Lo que Todo el Mundo Ya sabe Que sucede Erebus Se Enfrenta Contra Eugantemba Este Lo hiere Con la espada Anatan Que fue Robada Por Erebus Y gracias A esto Horus Es infectado Con una Enfermedad Creada Por el Mismísimo Nurgle La única Capaz De matar A un Primarca Todo Parte Del plan De Erebus Hasta El último Detalle Hijo de la Roña Bastante Porque Erebus Ahora Vio A los hijos De Horus Completamente Desesperados Completamente Desesperados Y le dijo Como la ciencia No puede salvar A Horus Debido a que Ningún Médico En su nave Era capaz De conocer La Tecnología De los Primarcas Ninguno Sabía Cómo Funcionaba La maldita Anatomía De un Primarca Y no Iban a Tener Suficiente Tiempo Para Llevarlo A terra Para que El emperador Lo salve Estaban Desesperados Y dijeron Ah Pero yo Si sé Cómo Salvarlo Dijo El Erebus Aquí Existe Un grupo De personas Los cuales Han logrado Sobrevivir A la Enfermedad Que tomó Por sorpresa La gente De este Mundo ¿Cómo Lo hicieron? Debido a que Ellos saben Manipular La energía De la Disformidad Para Contrarrestar Cualquier Enfermedad Si los Llevamos A su Templo Seremos Capaces De utilizar Esa Energía Para sanar A Horus Lupercal ¿Y quiénes Eran Estas Personas Que habían Sobrevivido? Obviamente El culto Que Erebus Había Dejado Con Vida No Cambia Nada Yes Oh Por Dios Ok Así Que Ahora Llevaron A Horus Al Templo Porque No Tenían Pues Ninguna Otra Esperanza Ya Fue un Acto De Mera Y Pura Desesperación Lupecia Espacial No manches Ya se Les adelantaron Hace Mucho Gabriel Loken Intentó Detenerlo Pero No Pudo Horus Ingresó Al Templo El Cual Su Símbolo Era Una Estrella De Ocho Puntas Súper Segura Si Por Cierto Se Llamaba El Templo De La Serpiente Yes Vaya Que Conveniente Todo Así Que Erebus Está En Plan De Jaja El Plan Está Funcionando Todo Va De Maravilla Ahora Que Sigue Que Te Muere Dijo Un Cultista Y Erebus Que Y Le Aclavan Una Daga En El Cuchillo Y Se Lo De De Tajo Mi Cuchillo Estúpida Pinche Tamanta A A Ya 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 Daga En El Cuello Y Se Le Abrieron De Un Tajo Por Lo Que Erebus También Estaba Muerto Pero Pero Era Solo Porque Tenían Que Enviar Su Espíritu La De 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 Serlo Ah Ok Por Lo Que Erebus Viajó A La Difformidad Y Los Dioses Le Dieron La Habilidad De Convertirse En El Hijo Favorito De Horus El Cual Había Muerto Hace Un Par De Años Y A Que Le Extrañaba Con Toda su Alba Y Es Así Como Erebus Haciéndose Pasar Por El Hijo De Horus Lo Llevó A Un Viaje Místico Hacia El Futuro Diciéndole De Que Oye Todo Lo Que Estás A Punto De Ver No Es El Presente Es El Futuro El Emperador Quiere Ser Un Dios Y Va a Sacrificar A Todos Sus Hijos Para lograrlo Tus Sacrificios No Están Consiguiendo Nada Y Solo Conseguirás Este Que Se Te Olvide Con El Tiempo Ese era El Punto De De Horus Así Que Si Horus Cayó En Tentación Por Su Arrogancia Y Cuando Apareció Magnus El Rojo Diciendo Oye Erebus No Oye Horus Esto Es Un Gran Enchizo Esto Es Una Gran Mentira Hush Y Le Quita El Disfraz A Erebus Ves Estás Siendo Utilizado No Te Unas Al Caos Sigue Con Nosotros Porque Es Es Una Mentira Todo Es Horus Ya Había Tomado Su Decisión Y Dicho Ne El Perro Y Decide Unirse El Caos Muy Tarde 15 Años Cinco Segundos Tarde Ahí Va La Cuenta Porfis Dijo Horus Delijo A La Rata Chicos En Efecto Por Un Pelo Y Se Salva Por Lo Que Si Horus Es Tentado Por Los Dioses Oscuros Y Despierta Y Erebus También Despierta Resucitado Por Los Poderes Del Caos Por Lo Que Va Logro Su Cometido No Solamente Convenció A Su Primarca De Unirse Al Caos Sino Que También Había Logrado Tentar Al Señor De La Guerra Y Revivir Él Era El Elegido De Los Dioses Él Era Su Campeón En Vida Él Era Su El Medio Por El Cual Ellos Hacían Su Voluntad ¿Cómo lo revivieron? Bueno Son Los Cuatro Dioses Del Caos Prácticamente Unipotentes Estaba En Un Planeta Consumido Por Energía Diforme Así Que Podían Podían Soy Una Cosa Pero Hay Algo Que Se No Haga Bien Todo Le Salió Viento En Popa Yes Yes Eso Es lo Que Pasa Cuando Tienes A Llegio De Tu Lado Y Cuando Planeas Bien Todo Lo Que Haces Así Fue Como Erebus Es Que Erebus Planeó Toda Su Vida Así Fue Como Erebus Logró Iniciar La Herejía De Horus Básicamente El Solo Yes En Efecto Si Tienes Toda La Razón El Fue El Fue El Warhammer 40.000 Si Siempre Lo Fue Nunca Quisimos Aceptarlo Chinga Turroña Se Tanqueó La Franquicia Exacto Si Básicamente Gracias A Este Personaje Se Movió Todo Para La Herejía De Horus Pero Eso No Iba A Ser Suficiente Por Supuesto Que No El Siguiente Paso Era Ya Planeando Lo Que Iba Haciendo La Herejía En Si Y Lorgar Ok Junto Con Horus Dijeron Oye Una Vez Que Hagamos El Golpe Tenemos Que Asegurarnos De Que Las Legiones Más Poderosas Los Ultramarines Los Ángeles Oscuros y Los Ángeles Sangrientos No Sean Capaces Pero Siempre Y Cuando Estas Tres Estén Fuera De Combate Tendremos Una Posibilidad Eso Es Porque Gilliman Tenía La Legión Más Grande De Todas Suficiente Para Luchar Contra Varias Legiones Al mismo Tiempo Sanguinius También Tenía Una Legión Muy Poderosa Pero Esto Era Principalmente Porque Él Era Una Bestia Y Tercero Porque Nadie Quiere Luchar Contra León Es El Maldito León Cosa Mejor Mira Básicamente Gilliman Sanguinius Y Laia Del Johnson Valían Por Dos Traidores Cada Uno Si Venga Tu Roña Por Lo Que Ahí Va Ahí Va Con Razón Los Mandaron Lejos Pero Para Asegurarse De Que Eso Funcionase Primero Tenían Que Crear Una Forma De Poder Cortar Su Acceso A Terra Así Que Ser Les Ocurrió La Idea De Crear La Llamada Tormenta De Ruina Por Lo Que Se Envió A Erebus A Tomar Clases Básicamente De Uno De Los Más Grandes Hechiceros Del Caos Que Existían Aquel Entonces Porque Todos Aquellos Este Cultos Del Caos Que Estaban Todavía Ocultos Por Toda La Galaxia Fueron Redescubiertos Con Mayor Facilidad Y Sus Con Con Bastante Serio Y Uno De Estos Poderosos Hechiceros Había Sido Entrenado Para Manipular La Disformidad Nunca Supo Muy Bien Por Que Los Dioses Le Habían Regalado Este Increíble Secreto Pero Cuando Apareció Erebus Supo Muy Bien Cuál Era Su Misión Enseñarle A Usar La Disformidad Y De Esa Manera Que Él Pueda Crear La Legendaria Tormenta De Ruinas O sea Me estás Diciendo Que Básicamente Erebus Fue el Que Si De Verdad Estuvo Detrás De Toda La Herejía De Horus Pensé Que Había Sido El Minisimo Horus Más O Menos Si No Fue 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 Erebus Quien Terminó Empujando Todo Esto Fue Él Quien Movió Los Lilos Por Por Lo Bajo Quien Este Tentó Al Resto Y Jugó Con Sus Puntos Más Débiles La Hipocresía Del Orgar El Orgullo De Horus Todo Eso Y No Y No Olvides Que Fue Él También Quien Creó Lo Que Iba Haciendo Las Logias Por Lo Que Muchos Marines Que Se Unieron A Horus Durante La Herejía Fueron Convencidos En Estas Por Lo Que Él También Creó A Varios Traidores Y Pido Con Ese Sujeto No Manches Ahí va Y Ahora Entrenó Y Consiguió Dominar Los Secretos De La Disformidad Permitiéndole Caminar En Ella Sin Tener Que Morirse Y Logró Crear El Dominio De La Disformidad Para Poder Abrir La Tormenta De Ruina La Tormenta Que Debería La Galaxia En Dos Por Cierto Le A A Su Maestro Por Esta Enseñanza Literalmente Cortándole El Cuello Ah Mira Ese Saluda Bien Raro Aunque En Lugar De Sufrir Su Maestro Se Dice Que Cayó Este Al Suelo Sonriendo Diciendo Que Podía Ver El Reino De Los Dioses Lo Cual Hizo Que Pues A Erebus También Se Le Metiera La Cabeza De Que A Cada Persona Que Mato No Estoy Condenando Sino Que Estoy Salvándolos Y Entregándolos A los Verdaderos Dioses Lo Por Matar Un Pinche Esquizo Ok Está Bien Bueno En este Punto Puedes Culparlo Después De Todo Lo Que Ha Pasado Digamos Que Si Algo Desde Un Chingo De Rato Leo En Este Punto No Puedo Decir Que Erebus Cree En Sus Dioses El Sabe Que Existen Casi Que Los Ve Todos Los Días Por Lo Que Ahí Va Ahí Va Así Fue Como Después De La legendaria Batalla De Kalt Fue Erebus Quien Inició La Tormenta De Ruina Partiendo La Galaxia En Dos Manipulando Millones Y Millones De Almas De Muertos Inocentes Y Comenzando Así De Una Buena Vez El Viaje Largo Hacia Terra Impidiendo Que Tres Legiones Se Reuniesen En La Batalla Y Causando Muy Posiblemente La Caída Del Emperador Si te Preguntas Donde Esta Erebus Ahora Después De La Herejía Donde Él Básicamente Arrasó Con Toda Terra Y Estuvo Muy 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 Cerca De Matar Al Emperador Decidió Refugiarse Con Su Legión En El Ojo Del Terror El Lugar Donde Sí Fue Con Su Legión Al Ojo Del Terror Y Cuando Lorgar Dijo ¿Saben Que Voy A Retirar Una Torre A Meditar Durante Diez Mil Años Dijo Ok Entonces Ahora Yo Estoy A Cargo Solo Para Que Después Aparezca Cor Firon Y Diga Espera Un Minuto Pendejo Yo Estoy A Cargo No Yo Estoy A Cargo Comenzando Así Diez Mil Años De Combate Entre Él Y Cor Firon Para Saber Quien Estaba A Cargo De La Legión Mientras Lorgar Descansaba Yes Yes Lo Que es Tener Un Chingo De Tiempo Libre No Manche Todavía Queda Un Montón De Cosas Más De Las Que Hizo Durante La Herejía Un Montón De Temas Extra Pero Ya Se Nos Está Acabando El Tiempo Así Que No Puedo Hablar De Todas Ay Espérate Matusalen Pregunta Dice Si El Emperador Este Bueno Este Que Si El Emperador Se Enteró O Algún Primarca Se Enteró De Que Todo había Sido Culpa De Erebus En Vegetal Lo Supo Antes Del Modo Vegetal Pero Demasiado Tarde Antes De Que Inicia La Ergía De Oros Ok Lo que le dice Nataniel Garro Si Juraría Que Nataniel Después Te hablaremos De Nataniel Garro Vaya Badás Así Que Va Así Que Va Ok En La Actualidad Honestamente No he Escuchado Mucho De Erebus De Momento O sea Ha Hecho Un montón De Cosas Pero Me refiero Ya Ahora Mismo En Este Instante Pero Juraría Que Está Buscando Al Starchild El Starchild Es Un Niño Profetizado Que Muchas Personas Creen Que Es La Segunda Llegada Del Emperador Una teoría Si no Está Confirmado Del Todo Que Ciertamente Sea El Emperador 2 Electric Bugaloo Lo Que Si sabemos Es que El Starchild Existe Algunos Dicen Que No Es El Emperador Sino Que Es Lorgar ¿Qué? Si Otros Dicen Que Sanguíne Otros Dicen Que Si Sea Como Sea Una Verdad Es Que Erebus Está Buscando Al Starchild Hay Alguien Que No Sea El Starchild Aquí Es David Bowie David Bisbal En Fin En Fin Por lo Que Si Por lo Que Si Ya Entiendes Por qué Todo el Mundo Cree Que Erebus Es El Peor Personaje No Peor Es El Que Le Da Movimiento A La Franquicia Por eso No Peor En El Lado De Mal Escrito Sino Peor En El Sentido De Que Este Es Un Desgraciado Este Imposible De Tener Etcétera 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 Es Una Bestia Absoluta Un Verdadero Monstruo Monstruo Ami Yes Yes I'm Tromland Wey Está Muy Rudo Ese Cabrón Te lo Dije Él Es Básicamente El Motor De La Franquicia Él Es El War En Hammer Maldad Pura Que Miedo Con Ese Sujeto Es Verdad Que Te va A dar Más Miedo Mira Esto Por favor Que no Suena Foto De Por Tiene Sentido Para Mí Ay Dios Santo Irían Muy Bien Juntos Uno No Tiene Talento Y El Otro No Tendría Problemas En Ignorarlo A no Ser Que Así Dice De Guste Peso Pluma Tan No Ni Siquiera Sé Quién Es Ay Tan Y No Sabes Nada Del Internet Pues Si Me Parece Increíble Que No Conocas A Peso Pluma Pero Bueno Yo Pensé Que Se Llevaba Queso Pluma Hay que Tengo Hambre Que Te Pase El Día De Hoy Supone Que Tú Es De Los Chistes Buenos Es Un Buen Chiste Bien Bien Medio Risa También Vives El Internet Cómo No Sabes De Él Hago Tres Horas De Gimnasio Diario Chicos Tengo Que Cocinar Y Arreglar Todo Me Perdonan Chico Tocan Un Violín De Fondo Pero Bueno Que Te Ha Parecido La Historia De Erebus Uy Que Pedo Con Todo Lo Que Me Acabas De Contar Literalmente Si No Existiera Este Personaje Nada Hubiese Pasado Al Menos Para El Emperador Y Eso Queda Bastante Por Ver De Nuevo He Tenido Que Asentar Un Montón De Cosas Que Hizo Erebus Durante La Erebus Pero Es Porque Es Uno De Los Personajes Principales Y Con Justa Razón Es Que En serio Si No Fuera Por Este Cabrón En serio Uno De Los Acontecimientos Más Importantes O Al Menos Uno De Los Acontecimientos Más Importantes De Warhammer No Hubiesen Sucedido Exacto La Verdad Es Que Me Parece Bastante Extraño Porque De Verdad Yo Le daba Más Crédito A Horus Yo Sabía Que Se Había Sido Tentado O sea Cuando Ya Empezaste A Platicarme Recordé Quien Era Erebus Y Recordé Todo Todo Lo Que Había Hecho Por Tentar A Horus Para Empezar Con Su Traición Vaya Pero Pensé Que Horus Había Tomado Las Riendas Después De Eso No Que Erebus Seguía En Ese Pinche Desmadre Uy Hasta Hizo Una Pinche Tormenta Cabrón Para Poder Persuadir A Los Otros Primarcas A Ver Ciertamente Ya Horus Se Encargó De La Cosa Gran Escala Pero Erebus Siguió Haciendo Sus Tonterías Por Lo Bajo De Hecho Se Llegó A Convertir En El Consejero De Horus Y Estuvo A Su Lado Durante La Silla De Terra Si Por Lo Que Él Como Él Dice Él Simplemente Fomentó Las Bases Sobre La Que Otros Construirían Así Es Arles Él Se Encargó De Mover Las Riendas Básicamente Que Miedo No Crees Bastante Saber Todo Lo Que Tienes Que Hacer Bueno Para Erebus Eso No Era Nada Malo Él Era Un Instrumento De Los Dioses Para Él Le daba Placer Saber Que Los Dioses Lo Veían Como Su Campeón Su Mejor Este Su Mejor Seguidor Y Cuando Tienes A Los Dioses Protegiéndote Por qué Dudar La 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 Verdad Es Que Eso Se Lo Aplaudo Bastante A Erebus Porque No Dudo De Él Ni Un Segundo Si Te Das Cuenta Este Cabrón Dijo Ok Este Es Mi Destino Y Lo Voy A Hacer Realidad Porque Me Me gusta Es Lo Que Yo Quiero En Verdad Cosa Rara Wey Porque Empezamos Con Un Crío Que No Alacranes A ver Si No Lo Picaban Por Aburrección Y Pasamos A Un Pinche Monstruo De Un Tamaño Tan Colosal Wey Que Terminó Logrando Que Derrocaran Aquel Emperador Que Él Creía Que Era Un Dios Falso O sea Básicamente Este Cabrón Solo No Quería Chambear Wey Y Mira Lo Que Terminó Haciendo Todo Para Evitar Hacer La Chamba Todo Para Evitar Pues ¿Quién Tiene Tiempo De Tender Tu Cabo Cuando Estás Encargándote De Una Pinche Herejía Bien Densa Y Van Matar A Un Hombre De Más De Tres Metros Que Tiene Poderes Tan Extraños Y Tan Mágico Fantásticos Vaya Si Este Wey Si Se Saltó La Chamba Wey Pero Se Tomó En Ser Otras Cosas Mi Primera Chamba Dijo Erebus No Si Si Tienen Toda La Razón Porque Ahorita Vi Un Mensaje Que Decía Que Técnicamente Warhammer 40.000 Era Era una Novela Mexicana Pero Mucho Más Egy Así Que Si Creo Que Estoy Bastante De Acuerdo En ello Realmente Erebus Es Teresa No Podemos Negarlo La Maldita Erebus Y Es Muy Extraño Porque También Noté Eso Sabes Cuando Me Hablas De Personajes Que Son Leales Al Emperador O sea No Se Mala Onda O sea Porque Estoy Hablando Ya De Manera Neutra La Pasan Muy Mal Pasan De Guatemala A Guatepeor Cada Vez Si No Les Lleva Les Llovizna Y Ahora Que Estoy Viendo Erebus Le Está Y Muy Bien O sea Realmente Le Fue Muy Bien En Todo Momento Parece Que Todo Se Acomodó Entiendo Entiendo El Poder De Los Dioses Del Caos Si Pero Realmente Este Cabrón Tuvo Todo A Pedir De Boca Es Por El Poder De Todos En General Todos Los Dioses Del Caos Lo Apoyaron Así O sea A Final De Cuentas Todos Ellos Iban A Recibir Lo Que Querían Claro Todos Ellos Iban A Recibir Algo Bastante Positivo Después De La Here De Horus Así Que Creo Que Está Bien Decir Que Fueron Los Cuatro Que Lo Apoyaron Pero Fue Él Quien Estaba Tan Completamente Decidido Tan Absurdamente Seguro De Que Es Era Su Destino Que En Ningún Momento Se Preguntó Si Podía Fallar O Si Ese Era El Camino Correcto Etcé Etcé No El Tipo Estaba Loquísimo Es lo Que Le Aplaudo Bastante A ese Personaje Porque Imagínate Imagínate Esa Voluntad Que Tendrías Que Tener Ese Hecho De Creer En Ti Mismo A Ese Grado Porque Imagínate Que Eso Se Le Haya Encargado A Lorgar Si Lo Se Lorgar Realmente Se Nota Que Tenía Bastantes Conflictos Con El Mismo Llegó A Pensar Que Probablemente Y Si Le Hayan Dejado Ese Esa Tarea Alguien Más Hubiese Estado Complicado Porque Realmente Erebus Demostró Que Su Verdadero Poder Estaba En Estar Seguro Y Creer En El Mismo Valle Es Bastante Curioso La Autoconfianza Hace Milagros Si Ya Lo Vi En Serio De Verdad Te Juro Que Que Envidia A Ese Sujeto En Serio De Erebus Es Literalmente El meme Tuve Fe Ajá Si Si Es Que No Es Que Tuviera Fe Sino Que Confió En El Mismo Llegó Un Punto En El Que Dijo Yo estoy Seguro Cabrón Es Como Cuando Tú Dices Voy a Hacer Esto Sé Que Voy a Hacer Esto Y Sigues Y Sigues Porque Estás Seguro De Que Siguió Adelante Hasta Cumplirlo Imagínate Eso Y Es Ni Un Solo Segundo Dijo Nah Esto Podría Fallar O No Estoy Listo No No Estaba En plan De Ok Nací Para Esto Si Exacto Es Así Como Que Llegó Un Punto En el Que Dijo Es Que Esto Va A Suceder Yo Solo Voy A Tener Que Avanzar Me Me A Bastante El Hecho De Que Este Personaje Pues Vaya No No Dudó Ningún Segundo Porque Hemos Visto Muchas Historias Tú Que Sabes Un montón De historias Tú Sabes Perfectamente Que Que Hay Momentos En Los Que Si Dudas Un Segundo Pierdes Todo Absolutamente Todo Y Este Wey Es Como Que La Excepción A Esa Regla Sé Que Todos Podemos Dudar Pero Ay Wey O sea Este Cabrón Dijo No Porque El Desgraciado Tenía Confirmación Constante De Sus Delirios Soy El Elegido Por Eso Tengo Estas Misiones Soy El Elegido Por Eso Estoy Pintado En Esta Pared Soy El Elegido Por Se Pude Grabar Esta Espada O sea Cómo Vas A dudar Cuando Todo Tu Alredor Parece Empujarte A decir Si Tienes Razón Muchos Han Dudado Muchos Han Dudado Y Tú Lo Has Visto Sobre Todo Aquí En Este Warhammer Sabes Perfectamente Que Que La Duda Genera Caos Y Destrucción Hemos Visto A Muchos Caer Por Dudar Un Fucking Segundo Y Ahí Está Erebus Demostró Que No Que Si Crees En Ti Mismo Lo Lo Tuvo Fe Ahora Ya No Dudo De La Star Si Me Estás Diciendo Que Erebus Es El Que Lo Está Buscando Estoy Seguro De Que Existe Así Creo Ya Ahora En El Personaje Que Miedo Si Pero Bueno Neko Todo este Tipo De Persona Que En Lugar De Reparar Tu Cámara Se Puso A Jugar Que Es Eso Yo Te Dije No Lo Vuelve A Poner Estoy Esperando Como 10 Minutos No Lo Puse Porque Te Veo Jugando A Sur Lane Mírenlo Está Viendo Waifu Mientras Nosotros Hablamos De Warhammer Pinche Nequito O sea Estaba Compartiendose El VTube Estudio Pero Como Leo A Roy No Lo Volví A Poner Porque No Veía Que Lo Arreglabas Ni Que Estabas Con Tu Con Tu Waifu Arreglé Arreglé Cinco Segundos Como No Se Te Pasó Exactamente Lo Cuando El Emperador Sigue Con El Juego En La Pantalla Ay Dios Diosito Bueno Pues La Siguiente Semana Vamos A Hablar De Uno De Los Personajes Que Tuvo Más Impacto En La Vida De Erebus Y También Otro De Esos Que Como Que Quien Si Te Ah Perdóname Güey Ah Yo pensé Que iba a ser Sorpresa Si La Siguiente Semana Tami Va a narrar Ya Lo arruinaste Ya Vais Vais Pongo El modelo Se van A Espeñar Mejor No Pongo Sí ¿Por qué Chabelo Güey? ¿Por qué No? A ver Lo imita A Chabelo Me parece Bien Imita A Chabelo Leo Este A ver Como decía Cuate ¿Verdad? Invita Invita Amlo Práximo directo Cuate Tenemos A Tamina Rando Cuate Te lo que te Fixe Cuate Yo quiero Invitar A Amlo Amlo Ya me voy Chicos Descansen Cuídense Mucho Bye 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 Chicos Cuídense Un montón Excelente Fin de semana Babys Bye Descansen Bye 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 Gracias.